hola que tal soy silverfresh17 y hoy os traigo un nuevo vídeo en este caso se trata nada más y nada menos que de un nuevo vídeo de minecraft y estamos aquí en nuestra granjita bueno nuestra casa que ahora también es granja y vamos a vamos a dar de comer a nuestros animalitos y lo que vamos a hacer luego es explorar él la cueva que dijimos estoy espeso a ver vale vamos a hacer que tengan animalitos pequeñitos vale pregunte en el episodio anterior como el chiquitín el chiquitito no come o qué pues debe ser que no que no come hasta que sean mayores pregunte en el vídeo anterior como que necesitaban los cerdos y eso para los cerdos y las ovejas para que fuesen al te siguiesen y como no me habéis respondido y no tengo ni idea pues vamos a dejarlo aquí aunque está anocheciendo y ahí hay un creeper paso mucho del creeper vamos a equiparnos un poco y nos vamos a preparar para lo que dije en el capítulo anterior que haríamos este capítulo que es explorar ese pedazo de agujero que había por ahí que me va a costar seguramente sangre sudor y lágrimas a ver tengo este hacha y este como hachas no creo que necesite esta espada este pico este pico esta espada esta espada y otro pico más a bueno y para las palas también quiero vale de momento llevamos vamos a organizar esto aquí espada que me he quitado a un hacha vale vale no el hacha no what una pala creo que he sido lo que me he quitado lo siento si estoy pensando en silencio pero pero suele pasar bueno me voy a llevar voy a llevarme palitos también o sea llevo una espada un pico uno tiene este luego otra pala tres picos dos espadas y otro hacha que no creo que lo vaya a utilizar pero bueno más vale prevenir que curar no sé yo creo que con esto ya estaría preparado no sé si necesitaría algo más o no ahí hay un creeper vamos a ver si lo matamos lo acabo de perder de vista oh dios donde está el creeper el perro bobby bueno pues nada aquí recogiendo tierra no me viene mal la tierra ahora sinceramente porque al agujero donde voy a ir está muy 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 enterrado no sé cómo voy a llegar ahí oye los animales para que crezcan que necesitan eso es una pregunta o van creciendo solos cuando pasan dos días por ejemplo esa es una pregunta que os hago anda mira bobby me sigue ahora y luego mi otra pregunta es lo de los cerdos y las ovejas por favor vale voy a plantar aquí bobby voy a plantar seis arbolitos ¿sabes? porque está un poco feo el paisaje y no sé siempre está bonito ver algo de verde uno aquí otro aquí otro ahí otro aquí y otro aquí buen chico bobby vale pues dentro de poco tendremos ahí un poco de vegetación bueno pues a ver si puedo dormir vamos a hacer aquí una chuletita de cerdo vale pues a vaca ha saltado eh yo he visto saltar una vaca mírala que no te escapes que te reviento vaca el perro pasa bobby bueno pues te quedas vigilando fuera vale aquí no tengo nada de carbón no yo quería venir aquí y vamos a poner los filetitos voy a coger la mitad la voy a colocar aquí y me la voy a poner abajo vale 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 a ver puedo dormir ya me encantaría poder dormir ya porque quiero salir por la mañana temprano a lo que viene siendo la fiesta pero bueno mientras tanto pues vamos a ver por aquí un paseo ahí está la isla no he explorado este lado de de mi territorio así que vamos a ver que hay por aquí aparte de vacas que no sé si creo que las voy a matar parece un terreno montañoso ese tiene que tener buenas buenas minas vale un poco de cuero eso es un caballo yo quiero tener caballos como se puede tomar un caballo hola los caballos seguros se encuentran todos los caballos seguros en un momento pueden mandar bueno paso ya me diréis si de verdad tiene una utilidad el caballo ostras me cago aquí vale ya si tiene alguna utilidad realmente importante esa zona tiene pinta de ser bastante jugosa pero más jugosa es la carne de vaca vale tengo que decir que en el próximo capítulo seguramente pues tenga algún un invitado o en el siguiente o cuando pueda que he hablado hoy con él hoy día 23 creo que es 23 si mañana es noche buena que he hablado con él para ver si grabamos algún día juntos que es uno de mis guías espirituales de la serie que es de los que llevan escribiendo desde el principio yo creo y me ha dicho de pues de jugar juntos así que si puedo meterle en la partida pues jugaremos un capítulo juntos y todo será mucho más fácil me ayudará durante un capítulo a a no manquear de más vale vamos al hornillo de arriba 5 de carne vamos a dormir ya y vamos a empezar la cueva esa que lo primero que tengo que hacer es intentar descubrir como bajar ahí porque era una grieta gigante vale dejamos la piel el huevo y la tierra esta me la llevo vale yo creo que tengo ostras el caballo el caballo me ha seguido un momento 5 de vallas mierda voy a ver si tengo más vallas para poder encerrarle y ya me explicáis mierda corre joder me voy a ventilar todos los palos mierda es que caballo ven ven sígueme bueno de repente se ha llenado esto de caballos pues nada como se llena de caballos voy a pasar o lo mismo es una ocasión que o sea es una casualidad que pasa una vez cada 8 millones vale como veo que hay más caballos vamos a pasar del tema y vamos a ir a donde queríamos ir desde el principio que al final me estoy entreteniendo mucho y al final no me va a dar tiempo a hacer nada en la grieta y me va a dar mucha rabia a ver tiramos de pala estaba ostras tío me tenía que haber visto por donde era el tema de las coordenadas de la casa y eso realmente no le estoy haciendo ni caso y ya verás cuando lo necesite ah era aquí joder como para no verlo ostión chaval jo puto der chaval parece mentira eh o sea yo que soy un novato en minecraft sé que nunca tienes que picar hacia abajo si estás tú en ese cuadradito vaya leche que me he pegado colega o sea muy seria y ahora vale vamos a intentar hacer un puente porque ahí hay metal o sea una de las normas básicas de minecraft que yo tenía era que o sea no picar nunca hacia abajo recto ni picar ni cavar pero bueno bueno no me he matado de milagro y estoy recuperado bueno lo bueno es que ya tengo media escalera hecha vale vamos a poner aquí una antorcha para saber que hemos bajado por aquí y vamos a darle al piquito zombie no oye joder tío que susto ahí está ahí abajo ahí hay una pantera de estas que he visto que también se podía domesticar lo que no sé es como y mantiene a los creepers alejados que eso pues si es muy útil vale tenemos aquí un porrón de carbón ah es un nocelote eso joder me ha venido ahora el nombre de milagro esa zona es muy bonita la verdad pero quiero llegar a ese metal vale antes de guiarnos aquí a a ponernos a enterrar cosas y a desenterrar vamos a hacer una escalera no vale hostión otra vez y tengo un arquero me cago en la leche joder estoy manqueando como nunca y eso que nunca no es que normalmente no sea manco pero bueno mi perro deja Bobby cabrón que me quería matar a Bobby bien hecho Bobby vale joder estoy muy espeso eh mirad que normalmente soy malo pero hoy me estoy asustando a mi mismo que 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 vale más metal oof oof Vale, quiero hacer una escalerita Para ver si puedo salir algún día de aquí Eh Vale Vale A ver, vamos a hacer aquí un puente Se supone que si le doy al ocelote carne No, pues la como Bueno, pues ya que estoy Mira como Vale, bajamos Muere Maldito arquero Vale Tenemos mucho carbón Y tenemos oro Y lava Buuuh Esto puede ser interesante Cuanto menos Aparte de metal y eso Vale, pues ya que hemos tomado este camino He visto más oro Sí Vale Vale Vale, se escuchan Cositas malas por ahí Así que Pienso que lo mejor Es no caerse De momento Fijaos ahí Si me curro los pensamientos Que lo mejor es No caerse Donde Suenan las Los enemigos Vale Un poco más Vamos a explotar Todo bastante No queremos dejarnos cosas Sin coger Vale Vamos a hacer aquí Un pequeño puente No quiero cortar el chorro de agua este Por lo que pueda pasar Esto es metal Vale Pero también me gusta Lo que no sé es por Ah, vale He subido por la escalerilla esa Vale Fuera de noche Está nevando Murciélago Vale Vamos a explorar Primero este camino Que está hecho Ah, vale Esto de aquí arriba Esto de aquí no hay salida Vale Cuidadito con la lava Vale Malditos creepers Por ahí hay una subida Y por aquí un camino Raro Vale Primero vamos a ver la subida Bueno Aquí vamos a tener cueva Para 8 capítulos Vale Se escucha agua Y ahí hay tierra Vale, aquí no hay nada Lo único que hay es agua arriba Así que si tiro para arriba La voy a liar Y luego está ese camino hacia abajo Me parece un poco chungo Así que vamos a ver que hay por aquí Sigue bajando y sigue bajando Vale Vamos a picar esto Me he caído atrapado, vale Bueno chavales Vamos a picar Todo el hierro posible Eh mira, ahí tenemos más de la piedra roja Que conseguí en el otro capítulo Que me dijisteis como se llamaba Pero no para qué servía No sé si es algo importante o Hay mucho de eso por el juego Pero yo la primera vez que la vi Fue en el capítulo anterior Y de casualidad Más que de otra cosa Vamos a coger esto Es como si fuera lava Así que Decidme por favor Para qué sirve Esta extraña piedra roja Extraña piedra roja Sabes que vosotros Estaréis acostumbrados a verlo Estaréis aburridos de verla Vale Aquí tenemos más De esa misteriosa piedra roja Temos piedra roja Por arriba Y lava Bueno Por lo menos está en experiencia Para eso Vamos a hacernos aquí un caminito Vamos aquí un poco en una caldera No Bueno No quería hacer eso Vale Aquí ya no debería de caer Bueno ya verás Como me cae el chorrazo de lava Eso de ahí No sé qué es Ahí abajo hay como una especie De piedra rara también Vale Vamos a hacernos Por aquí un poco Joder Es que Hay camino Eso es tierra ¿No? Vale Eso no es nada Pues yo creo que Hacia este lado Ya no hay nada más A ver Dejaré esta antorcha Al fondo Vamos a ir hacia aquí Espera No, nada Nada por arriba Ni por aquí Vale Vamos a coger un poco más de carbón Para romper el pico Ya está Que nos dan puntitos de experiencia Y bueno Nunca viene mal Los puntos de experiencia Sobre todo cuando Eres yo Que me matan mucho Voy a dejar esas antorchas Para saber Que he ido por ahí Ya Por aquí ya no había más caminos Entonces Estaba eso de arriba Y por aquí El de la lava Pues entonces Si me la llevo Esto está explorado ya Por aquí no se puede ir Ni por ahí tampoco Vale Vamos a ver Si salimos por aquí Se escuchan zombies Me da igual Vale Yo he venido por aquí Entonces Muchachos Vale Podríamos decir Que estoy perdido No Yo he venido por ahí Joder He tardado mucho En perderme Vale Entonces Supongo que el camino Este de arriba También lo hice No Por aquí es donde vengo Aquí no hay nada Y por ahí Por ahí es por donde vengo Leches Pero vuelvo a salir Aquí Vale Pues vamos a avanzar Por esta bonita cueva Mi problema Es que Claro No No grabo de seguido Grabo Una vez a la semana Entonces Uno de mis problemas Es que Al no tener continuidad Se me olvida Pues Bastantes cosas De las que hago Vale Tenemos más metal Un poco de oro Vamos a llevarnos el oro Que el oro No crece De los árboles Vale Anda mira Tenemos ahí Una mina De verdad No Agua Vale Vamos a cortar aquí El chorro Vale No sé si Adentrarme Voy a ver como Vamos de tiempo Ya vamos un poco Justos Joder Que rápido se pasa eso Mira por ahí También hay camino Vamos a bajar No Aquí por este trozo Vale Tenemos una escalera Para subir Y vamos a tirar Todo de frente Tenemos raíles Y suenan arañas Del demonio Y zombies Suenan arañas Zombies Por todos lados Bueno Bueno Y los bichos Vale Esto hay que romperlo ¿Cómo se rompe eso? Esto es un respawn O algo de eso ¿Cómo se rompe? Ayudadme Por favor Por comentarios ¿Cómo se rompe esto? La mejor manera de romperlo ¿Cuál es? No quiero morir Aquí Mierda Es que no se rompe Coño Bueno Como sé dónde está Me voy a ir Y voy a Ponerme aquí Una antorcha Y otra Para saber que Que aquí hay algo sexy Vale Por ahí abajo Seguramente también Haya cosas muy sexys Ahí hay más piedra roja Y más oro Y para este lado Pues no sé qué habrá Más caminos Vale Hemos descubierto Un buen Una buena Grieta Pero Bastante rica Lo que no hemos visto Todavía ha sido diamante Que no sé si tardaremos Ya mucho en verlo Bueno Tampoco sé la utilidad Que tiene el diamante Bueno Quitando la armadura Y la espada Bueno Las herramientas en general Vale Llevamos 35 minutos Vamos a ir a casita Y vamos a dejarlo Aquí Sé que voy muy lento Por las cuevas Y todo eso Pero os pido paciencia Por favor Porque Como sabéis Soy nuevo en esto Y todavía me falta Bastante Que aprender Pero vamos Una barbaridad Entonces Joder No sé ni por dónde he venido Por aquí abajo Hay un puentecito Que he hecho Como soy bastante nuevo Ya le he dicho Pido paciencia Que poco a poco Pues ya iré cogiendo Más soltura Y ya irá todo Y ya irá todo Más fluido De todas formas Como siempre Pues agradeceros Vuestros comentarios Y vuestras ayudas Y a ver si pronto Podéis ver algún capitulillo Con gente Que me ayuda En directo A ver Esto por aquí Esto por aquí Aquí era donde me la he piñado Hacia abajo Por el oro Joder Es que me he pegado Dos buenas Dos buenas Me he pegado Vale Estoy Ahora mismo Perdidito Por aquí no he subido Aquí es eso Donde me he piñado Pero no era por oro Era hierro Vale Tenemos escalera Hasta aquí Y ahora No No tenías escalera Hasta arriba ¿No? No Vale A ver Vamos a Acabar ahora Hacia el lado Cogemos la palita No veo nada Tío Esto está Como la boca del lobo Vale No Vale Pues ya tenemos La entrada hecha A la cueva Vamos a Hacer aquí Un Pirulo de tierra Para distinguir Mira Mira Se ve mi casa De ahí Bueno Lo que voy a meter Es una buena leche Para terminar A ver si Uff Menos mal que he acertado En el árbol Podría haber puesto Una antorcha Ya que estaba ahí Pero ¿Para qué? Bueno Y como he visto Que mi casa estaba Para aquí Pues ya voy a ir Hacia aquí Y hacia casa Vale Pues el día A ver No ha sido Realmente muy Muy productivo Pero tampoco Se da mal Voy a hacer Un puentecito Ahora Con piedra De esta Ahí Pa 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 Oye A todo esto He perdido A Bobby Vale Pues ya tenemos Un puente Se me ha ocurrido Algo así Para hacer rápido Antes de que se haga Más de noche ¿Veis? Oh Que bonito Ahora pongo aquí Una antorcha Aquí otra Y ya está Ya tengo aquí Un puente romano Que bonito Madre mía Bueno Pues Hemos descubierto Que La mina Tiene potencial De verdad O sea Bastante potencial Estoy contento Con la mina esta Vamos a dejar aquí La cuerda El hueso La Joder Piedra rojiza Tengo ahora un montón Por favor Decidme para qué se utiliza Porque no Tengo ni idea Y la verdad Es que tengo mucho 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 What the fuck ¿Qué? ¿Qué? Vete a la mierda Tío ¿Qué haces? Golpeándome la puerta Pero ¿Qué se habrá creído? Con susto Que me ha pegado El zombie O sea Un zombie Mindundi Ahí Que Se lia porrazos Con la puerta Pero ¿Qué va a pasar En este mundo? Vale Patata Mira Tengo una patata Los ojos De gran Me cago en la leche Que van a Me cago en los zombies ¿Pero qué pasa ahora? Que no sois bienvenidos Otro más Y con espada Pasa que tú dentro Anda No sé ¿Por qué me vienen De repente tantos zombies? Nunca me habían venido tantos Vale Vamos a dejar aquí Yo qué sé Ya me han despistado Tío El carbón Vamos a bajar A dejar la carne Y ya está Y vamos a A dormir Porque los zombies Hoy están ahí Se nos han puesto rebeldes Vale Pues Vamos a ir guardando Aquí tenía carne Perfecto Vamos a ir dejando aquí Este capítulo Espero que os haya gustado Al final Al final se me ha vuelto a alargar A los 40 minutos Pero bueno Espero que os haya gustado Y os haya resultado entretenido Hemos descubierto Esa grieta Que hemos visto Que tiene mucho potencial Y los zombies Y los zombies Y los zombies No sé qué pasa Que están aquí Rebeldes Oye Quemaos ya Hijos de satanás Adiós ¿Por qué? Se han vuelto locos De repente ¿Por qué? Bueno pues nada Lo dicho Espero que os haya gustado El vídeo Votadlo Comentadlo Pasados por mi canal Y si os gusta Lo que veis Suscribiros Dadme consejos Por favor Os lo pido Y decidme Qué tengo que hacer Y si se han vuelto Locos los zombies Por algo Me han roto la puerta Tío No sé cómo se arregla Si se puede arreglar La puerta Y nada Pues Yo creo que no se me olvida Nada Simplemente Seguid diciéndome cosas Explicándome Y yo intentaré avanzar Y nada Pues votad el vídeo Comentadlo Pasados por mi canal Y si os gusta Lo que veis Suscribiros Un saludo Y hasta el próximo vídeo Chao Lo que dije En el capítulo anterior Que haríamos Este capítulo Que es Explorar ese pedazo De agujero Que había por ahí Que me va a costar Seguramente Sangre, sudor Y lágrimas A ver Tengo este hacha Y este Como hachas No creo que necesite Esta espada Este pico Este pico Esta espada Esta espada Y otro pico más Ah bueno Y palas Palas También quiero Vale De momento Llegamos Vamos a organizar Esto aquí Espada Espada No No Que me he quitado Ah un hacha Vale Vale No El hacha no What Una pala Creo que He sido lo que me he quitado Lo siento Si estoy pensando En silencio Pero Pero suele pasar Bueno Me voy a llevar Voy a llevarme palitos También O sea Llevo una espada Un pico Un pico Luego otra pala Tres picos Dos espadas Y otro hacha Que no creo que Lo vaya a utilizar Pero bueno Más vale prevenir Que curar El arco Y No se Yo creo que Con esto Ya estaría Preparado No se si Necesitaría Algo más O no Ahí hay Un creeper Vamos a ver Si lo matamos Lo acabo de perder De vista Oh dios Donde está El creeper El perro Bobby Bueno Pues Nada Aquí recogiendo tierra No me viene mal La tierra Ahora Sinceramente Porque Al agujero Donde voy a ir Está muy 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 O sea Muy enterrado No se como Voy a llegar ahí Oye Los animales Para que crezcan Que necesitan Esa es una pregunta O van creciendo solos Cuando pasan dos días Por ejemplo Esa es una pregunta Que os hago Anda Mira Bobby Me sigue ahora Y luego Mi otra pregunta Es Lo de los cerdos Y las ovejas Por favor Voy a plantar Voy a plantar aquí Bobby Voy a plantar Seis arbolitos ¿Sabes? Porque Está un poco feo El paisaje Y No sé Siempre está bonito Ver algo de verde Uno aquí Otro aquí Otro ahí Horio Así que vamos a ver Que hay por aquí Aparte de vacas Que No sé si Creo que las voy a matar Parece un terreno montañoso Ese Tiene que tener Buenas Buenas minas Vale Un poco de cuero ¿Eso es un caballo? Yo quiero tener caballos ¿Cómo se puede tomar un caballo? Hola Los caballos Se encuentran Todos los caballos Se aburren Uno Un momento Pueden mandar Bueno Paso Ya me diréis Si de verdad Tiene una utilidad El caballo Ostras Me cago aquí Vale ya Si tiene Alguna utilidad Realmente importante Esa zona Tiene pinta De ser bastante jugosa Pero más jugosa Es la carne De vaca Vale Tengo que Decir Que en el próximo Capítulo Seguramente Pues Tenga Un invitado O en el siguiente O cuando pueda Que he hablado Hoy con él Hoy día Ven Otro aquí Y otro aquí Bien Buen chico Bobby Vale Pues dentro de poco Tendremos ahí Un poco de vegetación Bueno pues A ver si puedo dormir Vamos a hacer Aquí una chuletita De cerdo Vale Pues a vaca Ha saltado Yo he visto saltar Una vaca Mírala Que no te escapes Que te reviento Vaca ¿El perro pasa? Bobby Bueno pues Te quedas Vigilando fuera Vale Aquí no tengo Nada de carbón No Yo quería Venir aquí Y vamos a Poner Los filetitos Voy a coger La mitad La voy a Colocar aquí Y me la voy a Poner abajo Vale 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 A ver ¿Puedo dormir ya? Me encantaría Poder dormir ya Porque quiero salir Por la mañana temprano A lo que viene siendo La fiesta Pero bueno Mientras tanto Pues vamos a ir Por aquí un paseo Allí está la isla No he explorado Este lado De De mi territorio Hola ¿Qué tal? Soy Silverfresh17 Y hoy os traigo Un nuevo vídeo En este caso Se trata Nada más Y nada menos Que De un nuevo vídeo De Minecraft Y estamos Aquí En nuestra Granjita Bueno Nuestra casa Que ahora También es granja Y vamos A Vamos a Dar de comer A nuestros Animalitos Y lo que vamos a hacer Luego es Explorar El La cueva Que dijimos Joder Estoy espeso A ver Vale Vamos a hacer Que tengan Animalitos Pequeñitos Vale Pregunté En el episodio Anterior Como El chiquitín El chiquitito No come O que Pues debe ser Que no Que no come Hasta que sean mayores Pregunté En el vídeo anterior Como Que necesitaban Los cerdos Y eso Para Los cerdos Y las ovejas Para Que fuesen Al Te siguiesen Y como no me habéis Respondido Y no tengo ni idea Pues Vamos a dejarlo Aquí Aunque está anocheciendo Y ahí hay un creeper Paso mucho Del creeper Vamos a equiparnos Un poco Y nos vamos A preparar Para Ya